Hola, soy Gaby y hoy les muestro cómo hice estos cuadernillos para un mini álbum. Comenzamos. Hola, bienvenidos a mi canal. Como les comentaba, vamos a hacer unos cuadernillos para un mini álbum y para eso pues me di a la tarea de buscar un montón de papelitos de color blanco y azul porque era la combinación que iba a utilizar para hacer este pequeño mini álbum. La idea no fue mía, es para hacer unas pastas con mix media y yo la idea la tomé de una clase de México Escracrea en Casa. Más o menos es la medida que utilicé conforme a la clase que nos dio Ilse de Paper Cherry. Y bueno, lo que estoy haciendo es utilizar diferentes cartulinas de diferentes tamaños. Algunas son murillo, otras son de otro tipo de cartulina. Creo que también tengo un pedazo de un cartón de una caja. Tengo también unos pedacitos de vellum o de papel vegetal en color azul. También tengo un poco de acetato. Y bueno, lo que hice fue unos cuadernillos con un doblez de más o menos un medio centímetro para que en el centro, para que fuera como lo que se va a pegar en el lomo. Entonces lo que hice fue dejar un medio centímetro entre cada espacio de donde los iba a pegar y corté al tamaño de más o menos el largo de las pastas. En algunos tienen dobleces como desplegables y en otros pues vamos a ir añadiendo más desplegables para que quede más con más espacio para poner más fotos. Voy a ir decorando cada una de las páginas también con papeles o retacitos de papeles. Entonces no tengo muchas medidas como tal. Y voy a estar utilizando esta pequeña cizalla de Mappet. También voy a sacar la otra de Wea. Pero casi todo lo hice con esta. Con el huesito marqué los dobleces y cortaba. Aquí en la primera página voy a poner estas como dos ventanitas que se abren una para arriba y otra para abajo. Entonces hice unas pestañas para pegarlas. Y no pensé en el cierre ya hasta después que me di cuenta que como que se quedaban medio abiertas. y como ya estaba pegado pues lo único que hice fue abrirle un poquito ahorita van a ver y es donde me doy cuenta que se queda medio abierto entonces le abro un poquito donde le pegué y metí los listones para después hacerlo para después hacerlo bonito. Tenía también este pedazo de cartulina que estaba como embosado con carpeta entonces pues nada más fue ir midiendo, cortando y haciendo pestañas y desplegarlos. Bueno en este video les voy a ir mostrando como voy haciendo los cuadernillos para el álbum. Pero hay otra parte de este álbum que es como hice la portada que lleva mix media pasta hasta arena de mar utilicé unos cristales redondos y dibujé una ballena que pinté con acuarela. Eso es lo que va a conformar la portada de este mini álbum pero eso se los voy a enseñar en otro video. Ahorita nada más es todo lo que son los cuadernillos para para que vean como formé estos cuadernillos y ya después les enseño como monté todo sobre la sobre las pastas. Les voy a dejar con el desarrollo y pues todo lo que hice y pues nos vemos al final del video. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya terminé los los 3 cuadernillos que hice con desplegables ventanitas y demás y ahora lo voy a les voy a mostrar cómo lo monté en las pastas acuérdense que en otro vídeo les voy a enseñar cómo hice estas pastas y no este vídeo hubiera quedado muy largo entonces ahí el lomo lo forré con yute de color azul y voy a pegar estas solapas del lomo que salen hacia adentro de las tapas es un poquito difícil trabajar con el yute porque tiene tantos hoyitos que se sale todo el pegamento entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado para no manchar nuestro trabajo si se ve si se fijan en el lomo tengo marcado cada 5 milímetros que es donde voy a ir pegando cada uno de los lomos entonces les pongo pegamento y les voy acomodando de acuerdo a mis marcas que hice presionó muy bien con el huesito me fijo que esté bien colocado que no esté chueco que no se salgan las hojas y así voy a ir pegando cada uno de los cuadernillos y a todos más los cag routeierung cuando te muñece bueno dije bueno yo pues ya quedaron pegados los cuadernillos y ahora nada más voy a utilizar otros pedacitos de papel para forrar las partes internas de las pastas aquí como ven estoy utilizando ese pedacito ese pedacito es de una caja de donuts creo no, no es de donuts es de hot cakes y le hice unas pestañitas para que quedara con un poquito de volumen ese pequeño sobrecito para meter ahí pues otras tarjetitas o otras fotografías que queramos guardar en la parte de atrás del álbum nada más a ese pedacito de papel de puntitos le hice un corte con unas tijeras de onditas pongo suficiente pegamento para que no tengamos ningún problema y se nos vaya a pegar con otro cartoncito lo esparzo muy bien y con la plegadera le pasamos para que quede bien sujeto me ayudo con estas pinzas para que quede bien sujetado y no se vaya a despegar y se seque bien pegadito del lado de la portada voy a poner ya no tenia suficiente papel entonces uní dos papeles con un poquito de guachi que me encanta ese guachi yo no se que voy a hacer cuando se me acabe porque me gusta mucho y hice un sobrecito también un bolsillo con otro pedacito de papel que si se dieron cuenta saque también ahí una perforadora de círculo para hacerle un medio círculo y que quedara el espacio para sacar y meter del bolso igual le ponemos suficiente pegamento ahí lo esparcimos con el dedo cuando lo hago con el dedo utilizo el dedo más pequeñito para que si no me lo limpio en el momento no manche el trabajo con el pegamento esta es la estrategia de utilizar el dedo pequeño si no tenemos una brochita o una paleta de silicón o un cartoncito que nos ayude podemos utilizar el dedo pequeño y limpiarlo o tratar de no meterlo cuando estamos presionando para que se pegue ahora ya nada más con otros retacitos de papel vamos a ir decorando voy decorando cada uno de los de las paginitas esos pedacitos que están viendo ahorita los trajes de una de un tallercito son como los pedacitos de papel que le quitan a las hojas grandes de los blocs de papel decorado entonces esas tiritas se me hicieron así como muy lindas para utilizarlas ahorita con este algoncito que está pues más bien está así como con tema del mar porque la portada es una ballena ya lo van a ver en la próxima en el próximo video aquí nada más utilice dos dos rectángulos rectángulos de papel los corte a la los doble a la mitad y los pegue como si fueran las pestañitas de esas hojas y ahora corte unas tiritas de como 5 milímetros de ancho de papel plateado es como papel caple color plateado los voy a pegar en todos esos espacios que se forman entre los cuadernillos y que se ve el lomo por eso no me molestaba mucho que fuera que quedara marcado el lápiz porque está tapado con este papel bueno se me ocurrió ponerle también como adorno este es como un mecatito de color azul no era necesario sin embargo pienso que a lo mejor también ayuda a sostener los cuadernillos acuérdense que nada más van pegados y lo que hice fue pasar este cordoncillo entre cada uno de los cuadernillos los saque hacia el lomo y le hice un mirito y bueno así es como quedó les voy mostrando en el sobrecito pueden meter tarjetita aquí les puse un velo tenemos esas ventanitas o desplegables hacia arriba y hacia abajo con espacio para poner muchas fotos esta solapa que se abre con un marco un pequeño sobrecito con otro espacio para poner fotos esa que la cubre un acetato aquí dos ventanas laterales con espacio para poner varias fotos una solapa de velo otra hacia arriba aquí son dos como una cascadita con dos espacios para poner fotos otra paginita otro pequeño desplegable aquí es un marquito donde se puede poner una foto pequeña y otra tarjetita para poner fotos espera el próximo video donde te muestro como hice estas pastas con la técnica de mis medios y bueno aquí te dejo otros dos videos suscríbete a mi canal me va a dar mucho gusto y déjame un comentario que todos los contesto nos vemos a la próxima besitos y